¡Hola a todos! Aquí Rangún, el siguiente capítulo de Combates Online de Pokémon. Sé que ese no es el título de la serie, pero siempre olvido cuál es el título de la serie, ¿vale? En fin. Esta vez traigo una cosa que realmente es muy especial, porque, sinceramente, me quedé muy picado con una cosa que pasó anteriormente. No sé si la subí antes o después o cómo. Total, perdí un combate de forma muy estúpida y me piqué por el tema de, oh, llevaba Pokémon débiles y perdí por culpa de llevar Pokémon débiles. ¡No es cierto! Se puede ganar llevando Pokémon débiles siempre y cuando lleves una estrategia correcta. Entonces decidí, ya que tenía a cierto Eevee muy especial al que le tengo un cariño extraño, que... no esa clase de cariño extraño. Que iba a demostrar, uno, el verdadero poder de Eevee y otro, el verdadero poder de los equipos que no son overpower, pero que llevan una táctica detrás. Entonces, básicamente, este es un equipo que se basa en... me gustaría decir en Eevee, pero en realidad se basa en Slowbro. Bien, vamos a explicar la táctica ahora que empezamos el combate. Vale, los primeros que voy a sacar son Slowbro e Eevee. Pantaña en negro, no os preocupéis, últimamente parece que pasa mucho, pero eso. Anja quiere combatir contigo, me parece bien. Creo que esta era alemana. Y todos sus Pokémon tenían nombres muy extraños y no sabía lo que estaba sacando hasta que lo veía, pero vale. Total, este combate... Bueno, esta táctica de equipo se basa en que Slowbro utilice espacio raro en el primer turno. Eevee solo tiene dos ataques, protección y última baza. Vale, para quienes no lo sepáis, última baza es un ataque de tipo normal que tiene en esta generación 140 de daño, me parece. Y solo lo puedes usar, sin embargo, cuando ya has utilizado todos los ataques que tienes al menos una vez. Entonces, si tuviese cuatro ataques, tendría que haber usado tres ataques como mínimo antes de usar ese. Pero como solo tengo dos, solo necesito usar protección el primer turno, en el que obviamente no me harán nada. Y al siguiente turno pues voy a tener el espacio raro, voy a ser más rápido que los Pokémon rápidos que nos hayan sacado por el otro lado. No sé por qué Anja hizo eso, pero ella sabrá. Y como decía, atacaré rápido y con mucha fuerza. Porque no solo tiene 140 de daño, sino que tiene Stab, porque es tipo normal e Eevee también es tipo normal. Tiene bonus por objeto, ya que le puse el lazo... ¿Cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo, pero es este lazo de tipo normal que aumenta los ataques de tipo normal. Y la habilidad de Eevee es adaptable, lo cual aumenta la potencia de los ataques que sean de tu mismo tipo. Así que básicamente tiene varios buffos al ataque normal y mucha potencia. Así que aunque ahí bien sí no tenga un ataque brutal... Ahí está. Es extremadamente poderoso. No se lo puede cargar todo de un golpe, pero sí he visto que se puede cargar a casi todo de dos golpes. Así que bastante impresionante. Lo único contra lo que no puede obviamente son contra fantasmas. O contra algunas inefectividades que tienen una defensa brutal, ¿sabéis? Por ejemplo, sabía que no me podría cargar a ese... Si sobre... de un solo golpe. Así que... Eso. Una cosa que me parece que... Ahí está. No necesito volver a utilizar protección antes de... De sacar el siguiente... Última baza. Pero por algún motivo me gusta hacer creer al adversario que sí. Así que... Si le hago entrar en una dinámica en la que piensa que Eevee va a utilizar protección en un momento dado... Evitaré que ataque a Eevee en ese momento dado. Al menos esa era la idea, ¿sabéis? Y así conseguiré... Pillarlo por sorpresa. Con Slowbro ahora mismo lo que estoy haciendo es bastante obvio. Utilizo paz mental una y otra vez. Lo cual me sube la defensa especial y el ataque especial en un nivel cada vez. Así que... Tendré una buena potencia. Porque algo bueno de este grupo es que al tener Eevee protección... Puedo usar Surf con Slowbro sin hacer daño a mi compañero. Y haciendo daño a los dos enemigos. Esta era la idea. No sé si funcionó bien. Hice muchos combates ese día. Así que sinceramente no recuerdo cuál fue cuál ni en cuál pasó cuál. Así que... Me voy a sorprender casi tanto como vosotros. Aunque sí recordaba que me había cargado ese Charizard sin problemas. Como sabía no me iba a cargar a ese. Pero le quise hacer un poco de daño. Y me hizo un buen golpe pero no pasa nada. Porque tengo preparado al Slowbro para esto. Le puse Vallacidra. Casi nunca utilizo la Vallacidra. Y es una tontería porque es un muy buen objeto. Pero soy alguien desesperado. Me gusta aumentar la potencia de mis Pokémon. Más que se recuperen y tal. Y la verdad es que no es conveniente. Hay que hacer lo que más os ayude a ganar. No eso. Total. De nuevo la protección para que piensen que tal. Ya no pensé que en este turno fueran a atacarme a Eevee después de eso. Pero en fin. No es solo para que piensen eso. Sino también para ayudar a tal. Y me parece que ahora ya... Me cargaba al Scizor. Si no me equivoco. Tendría sentido que lo hiciese. Pero como digo no me acuerdo. Así que me voy a sorprender. Vale. No sé si se verá ahora. No. No vamos a ver ahora el Meditate. Pero el Meditate tiene chinchas también. Ya hablaremos de él. Este es Cradily. Que es un Pokémon que no es lo mejor que podría ser. Porque sinceramente tengo que criarme uno con Colector. Que es una habilidad que hace que los ataques de tipo agua sean absorbidos y te aumenten el ataque especial. Pero este es un Cradily fijo que tiene ventosas. Lo cual también está bastante bien. Porque es un Pokémon que se basa básicamente en buffarse una y otra vez. Y sería una putada que me lo sacasen del combate con rugido o algo así. Lo cual en ocasiones ha pasado con otros de los que se buffan. Y básicamente ¿recordáis como hablaba de las paredes mixtas en el tutorial sobre crear a un equipo perfecto? Cradily tío. Cradily. Es jodidamente brutal. Es brutal. ¿Vale? Cradily. Es brutal. Me dan golpes tremendamente poderosos una y otra y otra vez. Y el tío los aguanta que te cagas. Entonces la táctica con Cradily. ¿Sabéis el ataque reserva, no? Bueno, la técnica reserva. Seguramente lo habréis visto en pelipers y cosas así. Y consiste en... Uh, te hace reserva. Y luego en escupir. O... Tragar. Y se recuperan la vida. Vale, yo no. Yo lo que utilizo es el efecto secundario de reserva. Cada vez que utilizas reserva. Tu defensa y tu defensa especial suben. Pero me parece que no suben en el sentido de... Por ejemplo, utilizar refugio y tal. No lo sé. Puede que sí. Pero me parece que no es así como funciona. Que es algo un poco aparte. Como cuando te sube el ataque a una habilidad o algo así. ¿Sabéis? Como digo, no estoy seguro. Pero es la impresión que tengo. Entonces, puede usarse tres veces. Así que me puedo buffar las defensas tres veces. De una forma bastante importante. Y después de eso, solo intento... Oh, Dios. Me acuerdo que cuando vi esto dije... Vale, me fui a la mierda. Me fui a la mierda. Ya, adiós a Cradily. Ya explicaré su... Táctica de otra o algo. Sin embargo... ¡Wop! En primer turn. Me encanta. Me encantaría imaginarme. La cara que se le quedó a la otra persona al pensar... ¡Sí! Lo congelé. ¡Oh, mierda! En fin. Vale. La cosa es subirse a tope las defensas. Tiene danza espada. Así que en cuanto tiene las defensas subidas a tope... Le subo el ataque. Pero antes de... De subirle el ataque. Generalmente ya me han bajado tanto... La vida. Que lo suyo es usar descanso. Y realmente ahí hay algo que no termina de funcionar. Porque cuando utilizo descanso con otros Pokémon... Sé que es cuestión de probabilidades y que no es por ese Cradily. Pero siento que cuando utilizo descanso con otros Pokémon... Es raro que al tercer turno así... No sé, sea cuando se suelen despertar. A veces al segundo y cosas así. Pero con Cradily es como que... Se pasa cinco turnos dormido el tío... Y le vuelven a dejar la vida exactamente donde la tenía. Creo que se ve en un momento dado a lo que me refiero. Pero en uno de estos combates... No sé si en este... Como digo, ese día grabé un montón de ellos. Y los vais a ver. No os obligo, pero sé que los voy a subir. Así que lo dicho. Utilizo descanso para recuperarme la vida. No es tan grave el no despertarme de inmediato porque tengo restos. Pero como digo... Tal. Ahora cambié a Libby, obviamente, porque no tenía mucho que hacer al... Al ser contra un fantasma. El ataque tipo normal no le haría nada. Y este... Este Meditate la verdad es que mola un huevo. Uno... No sé cómo ha aguantado eso tan bien, pero... Me alegra que lo haya hecho. Otro... La habilidad de Meditate es muy similar a la de Maril y Azumaril. Sabéis que ellos tienen potencia que te aumenta... Te dobla el ataque. Y aunque su ataque no sea la gran cosa, es muy fuerte. Pues con Meditate pasa básicamente lo mismo, pero creo que se llama espíritu puro o algo... No me acuerdo ahora mismo que os llame la habilidad. Pero básicamente es potencia para ellos. Así que su ataque también se multiplica por dos. Así que... Obviamente hace mucho daño. Y lo tengo puesto con... La cinta elegida. Que es un objeto que hace que tus ataques sean un 50% más fuertes todavía. Pero que a cambio solo puedes usar el mismo ataque que has usado en el primer turno. Si cambiáis podéis usar otro, ¿sabéis? Pero ahora mismo ya... No, me hace falta cambiar ni nada. Voy a usar un ataque concreto que sea neutro y le doy un golpe. De hecho, usar lo que usara ahora mismo, salvo el ataque de tipo lucha, me lo habría cargado. Pero... Eso es, el equipo Eevee. Me gusta mi equipo Eevee. En este no se lució demasiado Eevee. Pero ya visteis que lo que le hizo al Charizard fue de... De... De caray. Pero... Ese fue el primer combate. Este fue el primer combate, de hecho, del equipo Eevee. Así que... Espero que os haya gustado. Chao. Ya no todo.